Mitos que tu primo al que cree que sabe de motos siempre dice Número 1 Mientras más cilindrada, más potencia tiene el motor Es normal creer que mientras más grande el motor, mayor potencia tendrá Hay factores más importantes que definen la cantidad de potencia que un motor puede desarrollar Desde la distribución del motor, el árbol de levas, la electrónica, el tipo de alimentación de combustible, la cantidad de cilindros e incluso el tipo de motor Claro que relacionamos las motos potentes con la alta cilindrada Pero todas estas cumplen un factor común, una relación de compresión muy alta Es la cantidad de veces que puedes comprimir el aire con la gasolina dentro de la recámara de combustión Esto genera una explosión energéticamente más eficiente, por lo tanto termina desarrollando más potencia Aunado de todo lo antes dicho La gasolina premium proporciona más potencia Otro mito que se pinta como una verdad a medias El octanaje de la gasolina va de la mano con el punto anterior, la relación de compresión Si tienes una moto con una compresión alta, te pedirá gasolina con un índice de antidetonante alto Es decir, alto octanaje Pero porque las personas piensan que desarrollas más potencia dependiendo del tipo de gasolina que usen Bueno, si tienes por ejemplo una R7, recorres 200 kilómetros Con gasolina corriente notas un desempeño regular Cambias la gasolina y usas una de alto octanaje Viajas otros 200 kilómetros y notas un mejor desempeño No significa que la gasolina premium haya desarrollado más potencia Simplemente que la moto trabajó en parámetros adecuados Quizás la gasolina corriente llegó a tener preexplosiones No estaba tan enriquecida con aditivos Y en cierto modo descompensó la motocicleta El índice de antidetonante representa para la moto Lo que para nosotros sería una buena hidratación al correr Creer que la gasolina premium en tu moto hará que desarrolle más potencia Es como creer que tomar electrolitos orales al correr Te convertirá en Usain Bolt La luz LED es mejor que los bombillos incandescentes En teoría debería ser así Pero viendo cómo instalan tantas luces Y lo único que logran es encandilar a las personas Hace pensar a muchos seres mononeuronales que necesitan más luces Primero te voy a explicar en qué caso los LEDs son inferiores a los bombillos incandescentes Si tienes una moto en donde la iluminación principal es a base de reflector Poner estos modelos de LED en donde la iluminación se dispersa hacia el frente Sin siquiera iluminar dentro del faro Terminarás teniendo una iluminación con poca cobertura y poca visibilidad Pero antes, ¿Cuáles son los faros reflectores? Son todos aquellos en donde la luz del foco rebota dentro de una cabina Los filamentos de los focos halógeno están distribuidos de forma en la que la luz Rebota en posiciones específicas para alta y para baja Si quieres conservar la misma distribución de luz Pero pasar de halógeno a LED Tienes que buscar un LED con la misma distribución que el foco original Ya sea H4 para faros semicuadrados o H6 para faros redondos Otro punto importante es la calidad de los LEDs Y su capacidad de disipar el calor LEDs de baja calidad otorgan una iluminación pobre y vida útil corta Si no disipan bien el calor También existen LEDs con faros reflectores y cumplen el mismo principio Rebotar la luz en múltiples paredes para tener una iluminación uniforme en el camino Como ya te diste cuenta, puedes tener muchos focos LEDs Que solo alumbran con mucha dispersión pero con poco enfoque Por último tenemos los proyectores LED Estos indiscutiblemente son lo mejor Pero como siempre es recomendable optar por unos de buena calidad Ya existen motos con esta tecnología de iluminación Y sus ventajas son un corte de luz perfecto Buen volumen de iluminación Bajo consumo e intensidad necesaria Así que ya sabes Si no quieres instalar mil exploradoras a tu tostadora Procura usar LEDs con la misma distribución de tu faro Exploradoras con buenos reflectores O en el mejor de los casos proyectores Te quedaste a medio camino y no hay una gasolinera cerca Pero encuentras una ferretería Y te vas a aventar un 2x1 comprándote un bote de tíner Medio litro lo echas a la moto para que arranque Y el otro medio litro lo inhalas Todo porque tu mecánico banquetero de confianza te pasó este tip Y tú no dudas de sus conocimientos Bueno simio me gustaría decirte que estás equivocado Pero esta vez tienes razón Una moto si puede funcionar con tíner Pero en corto plazo la vas a dejar deshecha De entrada el tíner es un solvente Tiene la capacidad de desprender pintura y grasa de las piezas metálicas Así que es más que obvio que vas a disolver la junta del carburador Cristalizar mangueras La combustión será irregular dañando el motor Y liberando residuos de carbonilla De las válvulas ya que puede diluir el sello de las mismas Y si tienes una moto de inyección electrónica También te despides de la bomba de gasolina y del inyector Si en dado caso te llegas a quedar sin gasolina Mejor empuja la moto o pide ayuda No te recomiendo para nada ponerle tíner a la moto Míralo de este modo Si no tienes dinero para ponerle gasolina Aún menos tendrás para pagar una reparación del motor Garbi no mams Hay niños peruanos trabajando sol a sol Porque no tienen para comer Así se sientan mal ¿Y tú no quieres grabar un simple video? Te comprendo Ojalá no te patates Te esperamos el siguiente domingo Y antes quiero agradecerles a los miembros del canal Se ganaron la inmunidad de ser asaltados por el Brian El aceite sintético es mejor para cualquier moto Comentario de dueño promedio de una 125Z Imaginemos que no cambias el grado de viscosidad Simplemente decides usar un aceite sintético En lugar de mineral en una moto de baja cilindrada Cuando claramente el manual te dice que uses el mineral Si tú le haces los servicios a tiempo a la moto Por ejemplo cada 3.000 kilómetros O 3 meses lo que pase primero ¿Qué pasa con el motor? La respuesta rápida no le pasaría nada Por ahí está el tema que los aceites sintéticos Tienen detergentes más corrosivos Porque son para motos que pueden funcionar a altas revoluciones Y con mayor presión de circulación de aceite Pero en la práctica lo más notorio es el costo del aceite sintético Ahora si eres de las personas que les gusta ponerse creativo Y juegas con el grado de viscosidad Ahí sí puede existir problemas en corto plazo Usar un aceite con grado de viscosidad más alto Hará que los cambios se sientan muy duros El arranque en frío se dificultará Puede tapar los conductos de aceite y filtros Incluso hasta fugas de aceite A experiencia propia me pasó con un supuesto taller especializado Que no tenía el aceite requerido para mi moto Y el subnormal del mecánico le puso 20W50 No era de mala marca Y según él por ser móvil Iba a ser muy bueno para mi moto No saben lo complicado que es tratar de explicarle a alguien que no razona Que los ductos de aceite de la moto que tenía Eran más pequeños que los de una itálica Y que la tolerancia entre engranes era más pequeña Por lo tanto el aceite así está en la temperatura óptima Simplemente no iba a lubricar bien Creí que el animalito de la creación me hizo caso Pero no Fue hasta que salí del taller que me di cuenta Que la moto le costaba encender Y vi la nota de cobro decía Aceite móvil 20W50 Al día siguiente la moto tardó en encender en frío Cosa que nunca pasaba Los cambios se sentían muy duros Y tan solo con 20 minutos de manejo La moto ya se sentía caliente Para evitar corajes y echar a perder la moto Fui a comprar el aceite adecuado Drené por completo el aceite Y aclaro móvil no es mala marca Ni Motul, ni Valvoline y Pong son excelentes marcas El problema aquí era el grado de viscosidad Después de poner el aceite correcto Afortunadamente volvió a la normalidad Los cambios, el encendido, la temperatura, el manejo suave Todo como debería estar Así que siempre usa el aceite recomendado por el fabricante Si no sabes cuál es búscalo en tu manual Si no tienes el manual búscalo en internet Eso es todo Tomen agua Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!